Fue encontrada sin vida la adolescente haitiana de 15 años, Katiana Auguste, quien había desaparecido el pasado jueves tras lanzarse al río Yaque del Norte. Su cuerpo fue hallado en el sector conocido como New York Chiquito en Ribaje. El rescate fue llevado a cabo por los miembros de Defensa Civil de Santiago y la comunidad, quienes posteriormente entregaron los restos mortales a las autoridades correspondientes, incluyendo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la Fiscalía y el Departamento de Homicidios para seguir los procedimientos legales.